Dornamos a esta información, he invitado en la mañana de hoy agradeciéndole su presencia al recién nombrado presidente de la CUT, el doctor Fabio Arias, a quien le damos el cordial saludo de bienvenida a Telebacatá y Bacatá Estéreo. Doctor Ayer, muy buenos días, bienvenido a Bacatá Estéreo. Buenos días a todas las personas que están conectadas a Bacatá Estéreo, un saludo muy especial desde la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, señor, sindicalista de tiempo completo, pero usted es ingeniero químico, ¿no? Sí, señor, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional. Bueno, y le cuento una cosa, que la profesión está bien para revolverle todo lo que hay que revolverle en esto, para que le haga la fórmula, a ver si usted al fin logra la fórmula. Para revolver esta maraña de intríngulos que tiene la reforma laboral, que es la que usted va a enfrentar de aquí en adelante. La química es todo el proceso de transformación, la química se ocupa de eso. Aquí también le podemos poner un poquito de picante al tema, diciendo que vamos a transformar las relaciones laborales en Colombia. Por supuesto que sí. Es necesario, venga. O sea, usted es una persona que siempre ha estado al lado de la clase obrera, que inició, ¿cómo inició su carrera, doctor Fabio Arias? ¿Cómo entró usted a todo este proceso para llegar a donde está en este momento? Bueno, yo pues he trabajado en varias partes, pero donde inicié mi labor sindical fue en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde entré como instructor de un programa que tiene el SENA de Tecnólogo en Química Industrial, acá en Bogotá, exactamente, ahí en el complejo de Paloquemao, así se llama ese SENA ahí porque tiene varias actividades. Está la hotelería, está Arte de Gráficas. Y ahí trabajé como instructor y me vinculé muy rápidamente al sindicato. El sindicato se llama SINDECENA. Es un sindicato que ha venido creciendo y que se ha encargado siempre de depender esta institución como un patrimonio de los colombianos para no entregárselo al sector privado, que fue lo que intentó hacer César Gaviria en Bienvenidos al Futuro en el año 92, que afortunadamente logramos detener por la labor de los trabajadores, los alumnos, y un frente muy amplio que logramos construir de Comité Prodefensa Nacional del SENA. En esa época yo estaba allí en el SENA y me tocó librar esta batalla y obviamente que fui presidente de ese sindicato, de tal manera que desde esa época, del año 90, un poco antes, estoy en las lides sindicales y me ha tocado todo el periodo neoliberal y he tenido exactamente una lucha continua y permanente con algo que siempre consideré yo ha sido equivocado para el país, como es toda esta política encaminada a privatizar lo que era el Estado y entregarle grandes negocios al sector privado. Por ejemplo, la salud y las pensiones, para hablar de temas de hoy. Pero adicionalmente para rebajar los costos laborales de los trabajadores mediante reformas laborales. Y ahí tenemos exactamente la ley 789 de Uribe, o la ley 50 del 90, o aquella reforma tributaria que hizo Santos, donde le quitó las responsabilidades al empresariado de pagar las paramiscales de salud, el SENA y el estar familiar. Y con eso se perdieron una cantidad de recursos que venían del salario social de los trabajadores por efectos de las paramiscales. Es decir, esa lucha nos ha tocado librarla y yo la he librado como sindicalista durante todo este tiempo. Bueno, y ahora nos tocó el gobierno de cambio, una situación muy, muy excepcional para la vida del país que obviamente haré el mejor de los esfuerzos desde la presidencia de la CUT. Y la CUT como una entidad social que ha venido expresando su respaldo a este gobierno y a sus reformas sociales para ver exactamente cómo logramos transformar el país en general. Pero lo que respecta a nosotros, cómo transformar las relaciones laborales en el campo, en el trabajo, que es una relación laboral muy, muy desigual y que desde todo el periodo neoliberal se hizo todavía mucho más desigual para los trabajadores y se trataría de recuperar algo para ellos. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo usted sentado en este gran potro de la Central Unitaria de Trabajadores que reúne cuántos? Más de 200 mil trabajadores. ¿Cuántos alcanza a reunir, doctor Arias? Llevo 22 años y tenemos una afiliación de un poco más de 600 mil trabajadores a lo largo y ancho del país. Ahí están los maestros, están los trabajadores del sector minero energético, están los de Copetrol, están los del sector agrario como Sintra y Nagro, el sector salud, el sector eléctrico, el sector de comercio y servicios. Bueno, de todas las actividades económicas, evidentemente la Central Unitaria de Trabajadores tiene la gran ventaja de estar prácticamente en todo el territorio nacional y en todos los sectores económicos y sociales del país. Bueno, 600 mil trabajadores es mucha gente. Doctor Arias, bueno, ¿cuál ha sido el tema? Porque eso iba bien cuando mientras discutieron la reforma a la salud, mientras discutieron la reforma al plan de desarrollo, todo iba bien, y la ministra iba llevando como bien el tema concertado con ustedes en lo que tiene que ver con esta reforma laboral, pero en las últimas de cambio, en las últimas de cambio se enredó el tema. ¿Por qué se enredó el proceso, doctor Arias? Bueno, eso corresponde evidentemente a un problema de si el gobierno es capaz de organizar una coalición de gobierno y de mantenerla. Pero obviamente que no basta con la intencionalidad, basta también que el sector con el cual el gobierno hace la coalición, pues logre mantenerse en ella. Entonces, el problema que ha tenido Gustavo Petro desde que llegó a la posesión el 7 de agosto era la necesidad de hacer mayorías en el Congreso. Esa mayoría la logró hacer con su partido de gobierno, el Pacto Histórico, más la coalición de los Verdes, más el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador. Cambio Radical y el Centro Democrático desde el primer día se declararon en oposición. Pero estos tres últimos partidos se declararon de gobierno. Y con ellos el gobierno logró fundamentalmente, digamos, que tres cosas significativas. La reforma tributaria, por la cual ha logrado unos recursos adicionales para la inversión social y gobierno. Se habla de 20 billones de pesos, que adicionalmente se le cobran a los grandes empresarios y a las grandes corporaciones nacionales y extranjeros, y muy especialmente las vinculadas a la explotación de hidrocarburos y de la minería. Está la reforma a la ley 1448, que es lo que hoy se llama la paz total, que desafortunadamente hoy tiene un traspiés en la Corte Constitucional porque parece que hay una ponencia negativa frente a la reforma, lo cual es muy grave. Y está el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Esas cuestiones se pudieron desarrollar más o menos con bastante suficiencia y holgura en la aprobación del Senado y la Cámara. Pero cuando vinieron las tres reformas sociales, la de la salud, la pensional y la laboral, la coalición de gobierno empezó exactamente a atender, no la coalición de gobierno que estaba, sino exactamente al gran empresariado y a los grandes poderes económicos del país, a decirles que ellos no podían seguir respaldando al gobierno en esas reformas porque esa reforma los iba a dejar a ellos sin los negocios con los cuales significa manejar la salud y las pensiones en el país. Y el primer debate fuerte, fuerte fue con la salud. Eso inclusive le significó al gobierno tener que salir de una excelente ministra como fue la ministra Carolina Corcho. Porque evidentemente puso, ahí sí como dicen, los puntos sobre las ideas para que en Colombia la salud pasara de ser un negocio a ser un derecho fundamental. Y eso no le ha gustado a los empresarios. Eso le significa a ellos unos 82 millones, billones de pesos en las EPS. Y eso los ha molestado. Y ahí se quebrantó, se rompió la coalición de gobierno. Estos partidos empezaron a decir, sí, listo, ya le hemos ayudado mucho a este gobierno. Bueno, ya nosotros necesitamos seguir respaldando a nuestros, ahí sí como se dice, patrocinadores, para decirlo como es. Estos partidos reciben financiación de los grandes corporaciones nacionales. Y especialmente el Grupo Aval. Ahí ha habido denuncias alrededor de cuánta plata le da anualmente el Grupo Aval a estos partidos. Por eso está tan difícil adelantar las reformas hoy en el Congreso. Bueno, en ese orden de ideas, doctor Arias, porque se llevaba muy bien la reforma hasta pactar el salario, hasta que se pactó el tema del salario mínimo. Ahí no hubo problema. Y de hecho fue un albur porque le subieron bastante. Pero comienzan a trabarse por temas muy puntuales. Por lo menos este término de contratación, de término indefinido, el dejarla de la intermediación, ahí comenzó a molestarse el tema. ¿Y cómo es la propuesta de ustedes como sindicatos? Bueno, empiezo por lo que proponemos nosotros y ver exactamente cómo reaccionan los empresarios. La propuesta nuestra de la reforma laboral contiene fundamentalmente estos aspectos. Primero, la estabilidad laboral. Segundo, reducir significativamente la tercerización laboral y la intermediación laboral. Tercero, recuperar el recargo nocturno, los dominicales y festivos, que fue lo que hizo Uribe desde el año 2002. Cuarto, reglamentar el trabajo doméstico, el trabajo rural y el trabajo de plataformas digitales, en particular el de los repartidores. Y el último punto sustancial de la reforma son plenas libertades sindicales en materia del derecho de asociación, negociación y huelga. Todo esto que estoy diciendo son recomendaciones, convenios y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo. Tanto es así que la Organización Internacional del Trabajo, en la mitad de las discusiones en la Comisión Séptima de la Cámara de la Reforma Laboral, mandó un documento respaldando ese proyecto del gobierno. ¿Qué no le gusta a los empresarios? Pues esto, que se vuelven son derechos lo que ellos nos han quitado en estos últimos 33 años, y eso que no es todo. Yo aquí tengo que decir con toda claridad que a nosotros nos hubiera gustado una reforma mucho más profunda. Pero bueno, fue lo que nos pusimos de acuerdo con el gobierno. Están contenidos aspectos muy sustanciales que nosotros reclamamos y que creemos que son muy convenientes para los trabajadores e inclusive para el país. En el sentido de que estas medidas pues irían encaminadas a eliminar la informalidad. El trabajo rural es la mejor medida que hay en esta reforma laboral para acabar la informalidad en el campo. Tanto que nos dicen que no se ocupa de esos temas. Y el otro es que en la medida en que usted recupere recargos nocturnos y dominicales y festivos, le mete plata en el bolsillo a los trabajadores. Y con eso evidentemente ellos pueden demandar más bienes y servicios y se vuelve un círculo virtuoso en el cual más consumo, más producción y por tal motivo la economía también tiene su propio desarrollo. Se dinamiza más. Pero los empresarios tienen una teoría. Y es que si no se reducen los costos laborales, no se genera empleo ni se elimina la informalidad. Pero en eso llevamos 33 años y esa teoría no ha podido ser aplicada. Sí, y mire, y es difícil que con una teoría esa se piense que entonces se van a ir del país todas las empresas cuando ya están aquí sentadas y están ganando. Ahí lo que está pasando es que de pronto en los activos hacia el debe y el haber, de pronto ganan un poquito menos. ¿Sería lo que pasaría? ¿No siguen ganando los mismos y no ganan menos? Pues bueno, digamos que inicialmente ganarían menos. Pero si usted lo mira un poco a largo plazo, ganarían mucho más. ¿Por qué? Porque si usted le pone, repito, le pone más plata a los trabajadores en el bolsillo, ellos al final terminan produciendo más. Entonces al final terminan haciendo un excelente negocio también. O si no, ¿qué es lo que pasa en los países europeos? En los países europeos la gente devenga unos salarios muy proporcionalmente adecuados que le dan estabilidad a su vida y especialmente le dan un estilo de vida muy progresivo y muy cómoda a la gente. Y se mantiene la economía y ya no hay mayor desempleo ni hay informalidad. De tal manera que esas teorías son absolutamente extrañas a lo que se dice la teoría económica. Y por eso obviamente ellos no tienen la razón y lo único que quieren es obtener grandes ganancias sobre la base de no pagarle a los trabajadores. Así como se dice, la cómoda. Porque yo le tengo que decir a usted, ¿y qué hacían los empresarios antes de 1990 cuando ninguna de estas medidas que hoy queremos recuperar estaban en boga? Pues los empresarios trabajaban y evidentemente en esa época el crecimiento económico del país ha sido superior al de la época neoliberal. Ahí están todas las cifras que los economistas dicen y hacen. Y de esto sí no hablan ni los economistas de la tecnocracia neoliberal ni tampoco los empresarios. Era mejor antes que ahora. Lo que pasa es que las ganancias sí son más grandes. Esos sí son mucho mayores. En eso sí tienen la razón ellos. Pero miren lo que nos ha llevado toda esa situación. A ser uno de los países con mayor desigualdad del planeta. Es que esto es aterrador. ¿Cómo va uno a reivindicar unas cosas de estas cuando en otras latitudes se puede hacer de otra manera y no con estos niveles de desigualdad? Estas son las cosas que explican el estallido social y la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Venga, hay un tema que ustedes hablaban del acceso a la seguridad social, pero eso luego ya no está implementado directamente y tan pronto lo contratan ya queda el trabajador haciendo su copago con la empresa para la seguridad social. Sí, pero eso tiene dos componentes. Primero, sí, cada vez hay más trabajadores independientes. O sea que cada vez hay menos empresarios pagando la seguridad social y toda la cuota recae sobre el trabajador. Recuerde que antes de la reforma tributaria del 2013, la reforma tributaria de Santos, los trabajadores pagábamos en salud 4% y los empresarios 8%. Sí, con la reforma tributaria quitaron ese 8%. Desde esa época los empresarios no pagan, no hacen un aporte a la salud de las parafiscales que en esa época dábamos. Entonces, digamos que los han venido liberando de esas responsabilidades y tampoco pagan ni lo del SENA ni lo de bienestar familiar. Entonces, la seguridad social la han venido descargando cada vez más sobre los hombros de los trabajadores. Es inaudito que en un país como estos, tan desigual, los que aportemos a la salud seamos los trabajadores y los empresarios no aportan un solo peso. Esto es el descaro mayor de ellos. Pero lo otro es esto. En la informalidad, obviamente, que no hay seguridad social, porque no hay quien la pague, ni hay ninguna responsabilidad sobre eso, que es ahí sí como se dice el rebusque. En el rebusque no hay seguridad social y por eso esos trabajadores están todos en el SISBEN, es decir, en el mecanismo por el cual el Estado es el que les atiende por lo menos los temas de salud, pero totalmente, ahí sí como se dice, desprotegidos de la posibilidad de una pensión en el país, ¿qué es lo que quiere hacer hoy el presidente Gustavo Petro con su reforma pensional? Bueno, ese es un tema bien interesante en estas reformas que están ustedes proponiendo y que están defendiendo, pues lógicamente que a favor del trabajador y el empresario pues dicen, no, pero es que me está metiendo la mano al bolsillo porque a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo. Pero posibilidades de concertación con estas posturas que usted está haciendo, diciendo, mire, si le metemos más plática al bolsillo, pues el trabajador va a dinamizar más la economía en la región. Si la plata se redistribuye más en las zonas y no simplemente se centraliza en unos solos que hagan las compras, va a haber también redistribución de la tienda, del supermercado, o sea, va a girar alrededor. Esa concertación que se venía también hasta que se concertó el salario mínimo, ¿no hay posibilidad de que la retomen? Bueno, quien puede hacer la actividad de retomar la coalición de gobierno para aprobar las reformas es el gobierno, ¿sí? Eso lo está intentando y es buscar exactamente si ellos lo consideran pertinente, de que si aprueban las reformas, pues obviamente se les puede dar participación en el gobierno directamente, porque así venían, ¿sí? Estas son partes exactamente de las posibilidades que se tienen de rearmar una coalición, ¿sí? Bueno, el gobierno está intentando hacerlo con, en principio con los directores de los partidos, pero adicionalmente con las bancadas de los partidos en el Congreso. Este receso legislativo le puede permitir de pronto al gobierno restaurar algunas relaciones o por lo menos buscar exactamente otras condiciones para eso. Nosotros, como movimiento sindical, como Centro Unitario de Trabajadores, vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros, hacer movilizaciones sociales para que esos partidos y esas bancadas de estos partidos que se han separado de la coalición de gobierno puedan entender exactamente que lo que quiere el país es que se mejoren las condiciones de los trabajadores y por tal motivo vean conveniente entonces meterse de nuevo en la coalición y aprobar las reformas. Eso lo vamos a hacer con movilización social. El día que el gobierno nacional presente nuevamente la reforma laboral y se lleven a cabo en el Congreso los debates pertinentes, la Centro Unitario de Trabajadores con las otras centrales sindicales y el resto del movimiento social, vamos a hacer fuertes presencias en las calles en todo el país para respaldar esas reformas. Un tema que es interesantísimo que aquí hablan ustedes, que también están luchando, es el contrato laboral para los jóvenes. Usted estuvo en el Sena. ¿No había una cosa ya en el Sena donde los empresarios hacen un pago, un aporte de esa manera para recibir en el tiempo de no estudio a los muchachos y pagarles? ¿Cómo es ese proceso que ustedes proponen ahí? Desde que se fundó el Sena hace 66 años, 66 años existió el contrato de aprendizaje. Por eso se llama el Servicio Nacional de Aprendizaje, porque estaba vinculado a que los aprendices que formaba el Sena, que los forma directamente para un oficio, una ocupación, y por eso se llama aprendizaje, recibían un contrato de aprendizaje, que es de carácter laboral. Es de carácter laboral desde 1957 hasta el año 2002, que es cuando Uribe, el innombrable, hace la ley 789 del 2002, que tiene que ver con los recargos nocturnos, pero también con el contrato de aprendizaje. En ese momento, el gobierno de Álvaro Uribe les hace una presentación en el Congreso, tiene mayoría si aprueba de que el contrato de aprendizaje pierde el carácter laboral. Es decir, no se le reconocen las prestaciones sociales, ni la seguridad social, ni la persona puede participar en actividades propias del sindicato en la empresa donde desarrolla el aprendizaje. Y se trata de eso, de que los empresarios deben contratar una cuota específica, uno por cada 20, por cada 20 trabajadores. Los empresarios deben de tener un aprendiz, pero vinculado de esta manera. El aprendiz que entraba en esa época antes, sí, le pagaban el salario mínimo, no el salario mínimo legal, sino el salario mínimo de la empresa donde trabajaba. Esto para los aprendices de Ecopetrol era una maravilla. Desde el año 2002, se perdió el carácter laboral del contrato de aprendizaje. Ya ahí es un contrato de aprendizaje, pero sin ser laboral, y solamente se le da una cuota de sostenimiento, que siempre es inferior al salario mínimo legal. Es decir, ya no al salario mínimo de la empresa, sino al salario mínimo legal y a todos los contratos de la misma manera. Queremos nuevamente restablecer el carácter laboral de ese contrato de aprendizaje, que es muy motivador para los muchachos que realmente hacen esa actividad mediante esa atención del contrato de aprendizaje. Una claridad, ¿ese aprendizaje sería para alumnos del SENA o para toda la fuerza estudiantil que está saliendo de universidades e instituciones que entrarían a formar parte de este proceso? La parte principal es para los jóvenes que están en labores de formación profesional, no de formación universitaria. Eso para que quede más o menos claro. Aunque han venido, obviamente, asumiendo cosas de ese estilo, pero se manejan ya de otra manera. Pero lo que estamos hablando son los jóvenes que están en la etapa lectiva y productiva, porque la formación en el SENA es, ahí sí, como se dice, teórica y práctica, e inclusive en la misma empresa, en donde entonces el empresario juega un papel también de coformador del joven aprendiz. Pero ahí, doctor Arias, entonces, sí, pero eso no cobegaría entonces a los aprendices del SENA, no cobegaría a una institución educativa también formal donde se esté formando el muchacho y tenga posibilidad que el empresario lo contrate. Sí, sí, también, también. Si está en la etapa de formación profesional, es que la formación profesional es distinta a la educación formal. Sí. Yo no sé, son particularidades, pero si hay una institución que haga formación profesional privada como el SENA, esos muchachos que están allí pueden obtener también contrato de aprendizaje. Sí, eso sí es cierto. La ventaja que hay en el SENA es que en el SENA la formación es gratuita. En cambio, en esa entidad privada sería pagada. Paga, sí, claro, lógicamente. Otro tema interesante, mire, este tema interesante, pero quisiera desde el punto de vista legal, cómo los establecería. La regulación del jornal del trabajador del campo, porque el campo es con la herramienta de la asadón de su manioblabilidad. ¿Cómo se reglamentaría? ¿Tendría que tener asociaciones o a través de cómo se legalizaría esa formalización? No, eso es lo más sencillo. Lo que está establecido en la propuesta de reforma laboral que presenta el gobierno y que nosotros hemos acompañado, porque nosotros también lo propusimos, es un contrato que se llama contrato agropecuario. La diferencia con respecto a todo lo demás es aceptar que en el campo, por lo menos en las actividades de siembra y cosecha, todas esas actividades son profundamente temporales. Entonces, lo que se hace es adecuar el contrato que todos conocemos a esa modalidad temporal que significa el contrato agropecuario en las actividades de siembra y cosecha. Ya si es una actividad posterior a la cosecha, ahí no existe contrato agropecuario, sino un contrato de formalización laboral, como hiciste todos los que conocemos nosotros regularmente. Y ese contrato agropecuario lo que hace es considerar que evidentemente en esa temporalidad, que puede ser de ocho días, de quince días, de un mes no más, se pueda darle a los trabajadores todas las prestaciones sociales en un solo paquete. Y por eso entonces lo que se hace es proporcionalmente saber exactamente cuál sería la relación en seguridad social, en vacaciones, en prestaciones sociales, etcétera, etcétera, y se tasa por una cuantía, pero sin quitarle un solo derecho a los trabajadores. Bueno, pero eso está bien. Pero entonces, ¿ahí qué sería? ¿No sería aumentar el billete para echar por el fin de semana? ¿Le sumo otra cosa más, pero yo no me afilio a seguridad social porque me voy para otro lado? ¿Cómo sería? No, tiene que estar asegurado seguridad social. No, no. El empleador tiene que llevar esas cuotas que se le descuentan al trabajador del salario que se le entrega semanalmente, en ese caso que usted está planteando, esa cuota la tiene que depositar, obviamente, en la planilla única que existe para el tema de la seguridad social. No, ahí no pueden ellos virlarse. Es responsabilidad, además, del empleador. Recuerde usted exactamente que si después el trabajador va y reclama, el empleador tiene que pagarlas. Si demuestra, evidentemente, que tuvo una relación y una vinculación. O sea, a ver si lo entendemos para ir a él. Yo soy trabajador del campo, pero trabajo en una finca 15 días, en otros 15 días. Lo que tengo es que tener una afiliación y porcentualmente, por donde voy pasando, me van descontando y van aportando para que yo tenga mi afiliación mensual. Correcto, así es. Lo entendió perfectamente. Ah, qué bien chévere. O sea, esa es una posibilidad para garantizarle, porque en el campo ellos están solos, están desamparados totalmente, porque ellos no tienen... Bueno, de pronto tienen el SISBEN, pero ya en adelante no tienen más, pero están no laburando, entonces se le paga porcentualmente esa parte. Un tema interesante ya para ir terminando. Pero los trabajadores rurales... Oiga, es este dato, el 87% de los trabajadores rurales es informal. Es decir, nadie le reconoce la seguridad social en ninguna parte. Sí, claro, nadie le está reconociendo eso, porque pues son informales. Si lo vemos en las labores de... Lo vemos en las labores, por lo menos, de la agricultura, en lo que tiene que ver con la cosecha de café, o la recolección de caña, o por épocas de producción agrícola, diferente ya por lo menos a la agroindustria de las flores, que ya es una industria que está establecida y que la mayoría de los trabajadores ya los tienen afiliados al 100%, pero hay otros que están totalmente abiertos. Y en esa ruralidad, doctor Arias, porque allá es donde le está apuntando el presidente Petro, a darle la sostenibilidad al país. ¿Esa creación de las empresas agropecuarias podría ser promovida por las centrales también para garantizar la estabilidad de los trabajadores? Por supuesto que sí. Yo quiero decirle aquí a usted que recuerde que el gobierno tiene un programa que terminó aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo que es el impulso a la economía popular y comunitaria, en el cual exactamente le va a dar una serie de contratos a las asociaciones de campesinos y de trabajadores e inclusive de asociaciones comunales. Bueno, ellos, para que esa asociación permita, una de las componentes que va a tener es que evidentemente los trabajadores que puedan derivar de esa relación tengan todos evidentemente la seguridad social. Y el último, es la paternidad, las 12 semanas de paternidad. Bueno, el hombre debe jugar un papel exactamente de tener toda una relación con lo que se llama la economía del cuidado. Todo lo que es la atención del cuidado se le ha dejado siempre a la mujer. Sí, el hombre, por consideraciones exactamente económicas y sociales, lo han tratado de desvincular a ella. Pues bueno, la reforma laboral le está diciendo, no señor, usted hombre también debe estar pendiente de las labores del cuidado. Pero obviamente que se trata de que haya una garantía para que el hombre lo pueda hacer. Ese es un cambio en la concepción de lo que es la familia y un cambio en la concepción de lo que son las responsabilidades del cuidado en la familia. Y esto es muy importante para que el hombre entienda perfectamente que tiene allí unas responsabilidades, pero obviamente las hace sobre la base de que se le dé la garantía para hacerlo. ¿De qué parte del país es Fabio Arias? De Armenia, Quindío. ¿Azquindiano? Usted sí conoce de la recolección del café. ¿Volvió a coger café o no, Pepiado? Bueno, yo me vine muy temprano de por allá de mi tierra a estudiar aquí a la tierra, aquí a la nevera, como llaman los caribeños a Bogotá. ¿Cuánto hace que no ejerce la base? Como me vine a estudiar ingeniería química, pues abandoné la recolección de café. Bueno, ¿y la docencia cuánto hace que no la ejerce la docencia? No, lo que hace que estoy en la central oritaria de trabajadores hace 22 años, pues porque obviamente esta actividad demanda todo el tiempo del mundo, se vuelve exactamente una relación de mucho trabajo con los compañeros de los demás sindicatos, con los compañeros y compañeras de otras centrales obreras y de otras actividades sociales y demanda mucho tiempo y por eso obviamente tocó abandonar un poco las tareas docentes. ¿Cuándo creen que vuelven fecha para presentarlo? Si es el 20 de julio o el 7 de agosto o bueno, ¿qué acción tenemos? En el momento en que sea nosotros vamos a hacer una fuerte movilización social en el país para que todos los trabajadores vayamos a respaldarla y para que el país quede notificado, los empresarios y estos partidos políticos que no quieren exactamente las reformas y el cambio porque solamente atienden los intereses de los privilegiados de Colombia, entiendan perfectamente que tienen que cambiar esa posición y deben respaldar la reforma. Pues Fabio Arias, presidente de la CUT, el químico que tiene en sus manos el poder molecular de que a los dos les vaya bien, a los trabajadores y a los empleados para que esto salga adelante y este país se fortalezca. Gracias por estar en Bacatáster y doctor Arias, muy amable por acompañarnos. A ustedes, muy amable por invitarme y buen día para todas y todas y obviamente estaremos convocando y esperamos que la gente salga a la calle y entienda que con la movilización social podemos lograr las reformas. Buen día para todos y todas. Un abrazo señor, muchas gracias.